Hola amigos, Rebeca Garza desde la bella ciudad de Houston y hoy estoy en Aldi, mi supermercado favorito en Texas. Estoy acompañada de su portavoz, Sasha Zavala. Sasha. Hola Rebeca, hoy quiero mostrarte las delicias que tenemos en Aldi para celebrar esta temporada todo de gran calidad y a precios increíblemente bajos. Pues vamos. Vamos. Para comenzar, vamos pensando en deliciosas cositas para botanear antes de la cena. Podemos servir salami de genoa, jamón serrano ibérico y pistacho. Se me hace agua la boca. También podemos añadir una gran variedad de quesos de nuestra gran selección, como los quesos marca Specialty Selected, que son mis favoritos. Oye amiga, y para tomar, te recomiendo un delicioso vino de nuestra exclusiva marca Winky Now. O una sangría deliciosa, ¿qué tal esta? Buenísimas, son el complemento ideal para nuestra botanita. Así que en Aldi encontrarás todo lo que nos encanta para estas fiestas. Por eso, para productos de gran calidad y precios increíblemente bajos todos los días, ven primero a Aldi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!